Por nuestra cabeza pasa a ganar el partido Esta es la mentalidad con la que el Real Madrid afronta la inminente final de la Copa de este viernes Y esta la actitud con la que saltará al campo la plantilla madridista La clave pasa de que el equipo esté a tope y es lo que buscamos Si eso lo podemos conseguir tenemos grandes posibilidades de que la Copa se quede con nosotros Siempre es bueno arrancar ganando obviamente Pero bueno hay que estar tranquilos y salir a jugar a tope del primer minuto Y demostrar quién quiere ganar esta Copa Y obviamente que yo me inclino por el Madrid y bueno ojalá que así sea Era el deseo que mostraba Gonzalo Higuaín en la entrevista de Big Win En los días previos a una final ante el Atlético en la que solo piensan como equipo Ojalá que ganemos después los que metan goles Da igual mientras se quede la Copa con nosotros Pero después si me toca marcar bienvenido sea Que se quede la Copa en su casa En un Bernabéu escenario de esta final desde el viernes a las 9 y media de la noche Lo único que cuenta es que jugamos en otro estadio Pero después va a estar dividido mitad y mitad Y bueno ojalá que sí podamos usar ese factor de que es nuestra cancha Pero después va a estar dividido mitad y mitad De eso creo que no va a influir Higuaín y sus compañeros que intentarán levantar un trofeo copero Que sería el número 19 de la historia del Real Madrid Después de que en 2011 logrará el número 18 ante el FC Barcelona En Mestalla, un día de bonito recuerdo Trae muy lindo recuerdo más contra el rival que fue Que hacía mucho tiempo que no se ganaba una Copa Y la verdad que sí, trae muy bonito recuerdo Ahora será el Atlético el que está enfrente y de la solidez defensiva del conjunto rojiblanco Equipo menos goleado de la liga Habla así Gonzalo Higuaín Bueno, si es el equipo menos goleado es porque lo están haciendo bien Pero bueno, nuestra idea es tratar de buscar sus debilidades Que las tienen Y bueno, ojalá que así se vea reflejado el viernes y podamos conseguirlo Un derbi que esta vez tiene un título en juego por el que lucharán El conjunto de Simeone y el de José Mourinho Bueno, sabemos que son dos grandes entrenadores Así que va a ser un duelo apasionante De dos rivales de toda la vida Un derbi madrileño Y ojalá que el vencedor sea del lado de nuestro míster Y bueno, eso va a querer decir que vamos a ganar el partido Y en una entrevista con Big Win La apuesta de Gonzalo Higuaín es el Real Madrid Claro que lo apuesto Ojalá que así sea y sería una alegría para nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!